Pues muy buenas tardes, estamos completamente en vivo en estos momentos, lunes ya 29 de enero del 2024 Se nos va, se nos va el mes de enero Bueno, pues vaya sorpresa la que comenta, la que comparte hace unas horas el expresidente de la república El señor Felipe Calderón Hinojosa, alias Fecal Yo no lo digo así, son sus abreviaturas, Fecal El día de hoy comparte un tweet, un ex, pues muy fuerte No sabemos si lo hace, esto debido a que su esposa Margarita Salvala no alcanzó plurinominal Ni para el Senado, ni para la Diputación Federal Y pues lo llama así, tal cual, ambiciosos, vulgares La vulgar ambición de Marco Cortés y aliados es un lastre para Xochitl Galvez Solo les importan sus puestos y los de sus amigos, no el país Pierden elecciones, han dejado a los ciudadanos a un lado Ahora solo buscan que X Xochitl los lleve en Ancas Vaya, vaya pues, publicación de Twitter del día de hoy de Felipe Calderón Explotando literalmente Porque pues el presidente de la república, expresidente, perdón Pues arremete y todo esto debe ser lo más seguro Que pues porque una, no les dio la candidatura plurinominal a su señora esposa Y la segunda, porque también no hay plurinominales allegados a Felipe Calderón Y la tercera, la tercera es algo que se está viendo Que dicen algunos legisladores de Acción Nacional Que estarían en descontento con la lista de plurinominales Presentados por Marco Cortés este miércoles Y cuestionarán que no abrieran, no abrieron la participación a ciudadanos Bueno, vamos a leer esta información Internamente dentro del Partido Acción Nacional Las cosas están, no están nada bien Dice, fuentes de Político MX nos revelaron que los panistas expresaron Que los dirigentes partidistas conservaron sus privilegios Y no cumplieron con sus promesas de abrir la participación a ciudadanos De abrir espacios a candidaturas sociales Marco Cortés, el líder nacional del Partido Acción Nacional Argumentó que se armó una lista competitiva Para pelear a la mayoría en los congresos Con la fuerza de la candidatura, de la candidata presidencial Xochitl Gálvez, pero también con la fuerza de los liderazgos locales El conjunto de buenos candidatos Fortalece el proyecto Nación para ganar la elección Del 2 de junio, lo dijo Marco Cortés Y el día de hoy Xochitl Gálvez tiene su primera Por aquí estaba Su primera mañanera Bueno, ya casi mediadera Donde menciona que si ella pudiera cambiar La lista de los plurinominales Con mucho gusto lo haría Con mucho gusto lo haría Porque, pues no lo dijo así tan abiertamente Pero podría expresar que no está de acuerdo Con esta situación Yo me pregunto ¿Estarán de acuerdo los líderes Del PAN Y del PRI Que Xochitl Gálvez mencione Esto sobre ellos Que literalmente también Dea entender Que son unos Vulgares mediocres Que les gusta La cuestión De estar ellos Y salvarse De tener Las plurinominales Sabemos que Marco Cortés Que Litor Moreno Perdón Tiene una carpeta de averiguación En su estado natal Campeche Bueno, varias Por corrupción Por desvíos de fondos Por desvíos de recursos Y Marco Cortés Pues no canta mal a rancheras También se le habla Se habla mucho de cuestiones Y pues el huevón El huevón de Jesús Zambrano Del PRD Pues él por seguir ganando Se parece A algunos personajes Que yo conozco De mi ciudad natal De mi municipio Manzanillo Ya viejones De edad Y siguen queriendo Mamar del poder Pero bueno Dice Xochitl Gálvez Revela que haría Otra lista de plurinominales No es facultad De la candidata Hacer la lista Si me la dan Yo hago otras Dijo la precandidata Sobre la lista De plurinominales Del Senado Por parte del PRI Del PAN Pues aseguró Que hay gente valiosa Capaz Dentro de estos partidos Políticos No es la facultad De la No cabe duda Pues que este Conflicto interno Se va a venir con ganas Vuelvo a insistir No creo que Los líderes Del PRI Del PAN Del PRD Estén muy de acuerdos Con que se les esté Señalando de esta forma Porque Pues son los líderes Son los que mueven El partido Y para que los estén Atacando de esta manera Pues está Está cánico Pero bueno Vamos a escuchar Pues lo que dice Xochitl Gálvez La candidata A hacer las listas Si me la dan Pues yo hago otras listas Pero no Esa decisión La toman Los consejeros La toman Los militantes De los partidos Y es su derecho Yo la respeto A mí me parece Que hay gente valiosa Hay gente capaz Hay gente que Pues yo veo un malio Fabio Beltrones Y me da gusto Que regrese al Senado Gente Que sabe Porque en el Senado Vimos muchas ocurrencias Y mucha incapacidad Entonces Yo celebro Que haya gente capaz Es facultad De los militantes Poner a los presidentes De los partidos Con los cuales Tengo una buena relación La verdad Al menos A mi persona Siempre se han dirigido Con respeto Y yo le reconozco Y le respeto A los dirigentes De los partidos No es la facultad De la candidatura Imagínense Menciona el nombre De Mario Fabio Beltrones Un hombre Que se habla mucho De él Que hay muchas Carpetas de averiguación Y pues Todos sabemos Su historial Su historial Su currículum Político Quiere regresar Al Senado De la República Quiere seguir Estando dentro De él Yo soy de la idea Que se le debe De dar A los jóvenes A nuevas caras A nuevos personajes Se les debe De dar la oportunidad Esto de las candidaturas Plurinominales Pues Pues no debe De existir Pero bueno Nos estamos desviando Un poquito Vamos a platicar En otro video Sobre ese tema Pero por lo pronto Pues Felipe Calderón Arremete contra Lito Moreno Y lo llama Contra Marco Cortés También Los llama Ambiciosos vulgares Bueno Se va a poner La cosa Sabrosa Dentro del Partido De Acción Nacional Por lo pronto Nos vemos en un siguiente video Me canso Ganso